Bueno, sí, el apoyo principalmente, bueno, estamos haciendo equipo ahí con el gobierno del Estado. El gobierno del Estado nos apoyó con el tema del funeral. Nosotros les ofrecimos espacio también en los panteones. Pudimos gestionar también que pudieran entregar los cuerpos por parte de la Fiscalía. En el tema de la casa, que bueno, son hechos lamentables lo que pasó. Prácticamente dos, el papá y el hijo fueron los únicos que quedaron de la familia directa, pero esto fue porque el papá en un mes antes lo habían atropellado en una moto y el hijo lo estaba cuidando esa noche. Y bueno, por eso no estaban en la casa, pero ya ofrecimos el apoyo total. Ahora que la Fiscalía ya nos permitió entrar en domicilio, pues designamos un perito para que pudiera analizar en qué condiciones quedó la casa para poder determinar si las cosas que tienen adentro, que eran muchos fierros, un carro, si la propia familia nos permite ayudarles a sacarlos, si lo van a comercializar o qué quieren hacer con eso. Y ya fuimos todas las dependencias prácticamente, horas públicas, servicios públicos, hacer urbano. Estamos viendo con la familia cómo podemos ayudarnos para arreglar la casa y para determinar las condiciones estructurales de la finca para, si es posible, arreglarla. Eso es lo que el perito nos va a ayudar a determinar. Pues la voluntad de nosotros siempre ha existido, incluso el hijo nos pidió un apoyo en relación al trato que le estaban dando el papá en la Clínica 2. Hablamos, tuvimos la oportunidad de hablar con el encargado de la clínica, ya nos manifestó el cuadro de salud que tiene el papá, que lamentablemente es muy grave, pero estamos apoyándolo en todo lo que esté en nuestras manos. Nosotros designamos una comisión de secretarios que les está dando seguimiento personal porque sabemos de la triste pena que están pasando los familiares y pues nosotros nos solidarizamos. Al parecer hubo un cortocircuito dentro de la casa y este incendio se propagó hasta afuera. Fue algo muy rápido, realmente la reacción que nosotros tuvimos por parte de los bomberos fue rápida, fue siete minutos prácticamente y ya estaban las operaciones de los bomberos. Pero bueno, este tipo de cosas parece ser que en la misma cuchera había elementos plásticos y de partes de vehículos que aceleraron la combustión de este incendio que lamentablemente pasó y eso provocó que fuera mucho más rápido el incendio y que a pesar de que llegaron rápido las unidades, pues los mismos vecinos incluso trataron de sofocar el incendio por parte de afuera. Pero bueno, fue algo muy lamentable que no estuvo en las manos ni de los vecinos ni de los bomberos, pero repito, estaremos siempre para apoyar a la familia.